Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estoy desde la ciudad de Fira, que es la capital de Santorini. Esta isla espectacular que ustedes tienen que venir algún día a verla y poder ver todo lo que tiene y lo que ofrece unas vistas espectaculares que son únicas en la vida. Como ustedes pueden observar, aquí tengo la ciudad de Fira, que es la capital de Santorini y después vamos a ir a Ia, que es más conocido como Oya. Esa es otra de las ciudades más espectaculares para fotos y todo lo que ustedes quieran observar y también tiene buenos restaurantes si ustedes quieren comer ahí. También les voy a estar mostrando todo lo que tiene por ofrecer esta hermosa isla. La hermosa isla de Santorini. Visitarla fue un sueño hecho realidad. En este video vamos a visitar varios lugares de esta isla y al mismo tiempo les voy a dar mucha información sobre su historia, cómo fue formada y también explorarla más a fondo. Ahora vamos a comenzar con esta información. Santorini fue el sitio de una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia registrada. Dejó una enorme caldera en el borde de donde se encuentran los pueblos claves de la isla que son Fira, Oya y Firostefani. No es ningún secreto, Santorini es impresionante. Muchos la consideran una de las islas más bellas del mundo. Son una imagen perfecta que ha sido inmortalizada en muchas postales e imágenes de las redes sociales. Por eso recibe tantos visitantes anualmente. En este momento estamos haciendo un recorrido por Fira, que es la capital de Santorini y también uno de los lugares más visitados de la isla. Hay muchos restaurantes excelentes y una zona comercial impresionante. Sin embargo, lo que realmente llama la atención son las estrechas calles secundarias y las capillas escondidas para explorar. Desde este lado de la ciudad está el acantilado donde pueden obtener las mejores fotos. También hay un teleférico que sube que es impresionantemente empinado. Desde el antiguo puerto pueden subir o bajar. Aquí es donde atracan los cruceros, pero desafortunadamente, como ustedes pueden observar en el video, van a ver burros que todavía son utilizados aquí para transportar de los cruceros a personas y tienen que subir más de 300 escalones con las personas montadas en ellos. Para muchas personas esta es una experiencia divertida. Para otras personas lo ven como un maltrato hacia los animales. Está en ustedes y depende de las perspectivas que ustedes miren todo esto, pueden decidir si es un maltrato o es algo que es una actividad muy divertida. Estamos desde aquí, desde Santorini, como ustedes pueden ver, los burritos, los asnos, los llevan. Si ustedes quieren montarse a uno de ellos, vale más o menos entre 6 a 7 euros para que los puedan traer desde la parte de abajo del puerto. Pero también tienen la otra alternativa, que pueden tomar un teleférico que vale lo mismo y creo que es más conveniente y no maltratan a los animales. Amigos, seguimos recorriendo aquí, vamos en camino hacia el teleférico y ustedes van a poder observar una vista espectacular de todo lo que es Fira, la capital de Santorini. Como ustedes pueden observar, estoy subiendo más de 100 escalones para poder llegar al teleférico. El costo es entre 6 a 7 euros por persona. Y como ustedes pueden ver, ya estoy agitado, pero va a valer la pena. Voy a tratar de mostrarles unas imágenes espectaculares de Fira. Vamos allá. Ya estamos adentro del teleférico y como ustedes pueden observar, vamos en camino hacia abajo. Vamos a ir hasta el puerto y aquí pueden observar una vista espectacular. Aquí voy con la wifi, como ustedes pueden observar. Hola. Y ahora me voy a pasar para otro lado para que ustedes puedan ver. Un poco de turbulencia, pero no pasa nada. Esta es la ciudad de Fira. Qué belleza. 6 euros vale el pasaje para abajo. Y después una vez estamos en el puerto, podemos comprar otra vez el pasaje. Otros 6 euros. Y yo pienso que esta es la mejor manera de bajar y subir. Al menos que quieran tomar las escaleras, que son casi 300. La otra manera es como les mostré los burros o asnos, como le llaman a otras personas. Esa es la manera menos conveniente, creo yo, en mi pensamiento, porque no me gusta el maltrato hacia los animales. Pero cada quien tiene su perspectiva de todo ese tema. Pero por ahora vamos a disfrutar este paseo en el teleférico. Llegamos al puerto aquí de Fira, como ustedes pueden observar. Aquí están los barcos y todo el océano. Es espectacular como ustedes pueden bajar en el teleférico y poder observar el puerto. Y si ustedes ya miran hacia arriba, arriba está Fira, la caldera y todo lo demás. Tienen que venir a visitar este puerto porque la verdad que está bonito. Tiene todo para ustedes poder visitar otras partes de Santorini. También IA y también las zonas volcánicas que tiene Santorini, que tiene tres. Las pueden venir a visitar por medio de los barcos. Así que vamos a seguir recorriendo. Gracias. Gracias. Amigos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en unas terapias un poco inusuales. Les voy a mostrar. Esta terapia está buena porque los pecesitos se comen la piel muerta de los pies. Y se siente muy bien que ellos estén haciendo su trabajo. Eso es lo bueno. Porque aquí en Fira, en IA, en Oya, se camina la verdad, se camina mucho. Entonces es bueno hacer un masajito de estos. Se los recomiendo. Está 100% bueno. Y no es muy costoso. Está entre 10 euros por 15 minutos que los pecaditos estén ahí alrededor de sus pies comiéndose toda la piel muerta. Así que amigos, esto está probado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Amigos, ¿cómo están? Café 218. Café restaurante 218. Tiene un segundo piso. Como lo pueden observar. Ahí mismo. Pueden ir al segundo piso. También tienen una vista espectacular. Si bajan un poco, se sientan ahí. Y si bajan van a tener una vista espectacular de toda la caldera. Se las voy a mostrar un poco aquí para que puedan observar. Entre más bajen y van a sentarse en las sillas que ellos tienen, van a tener una vista espectacular de todo Santorino. ¿Cómo ustedes pueden observar? Es espectacular. Así que ya saben. Café, restaurante 218. Se los recomiendo. Excelente comida marítima. Y si les gustan las carnes, también tienen carne, especialidad en carnes. Y todo tipo también de ensalada griega o romana. Para todos mis amigos de Santorini, saludos. Esto es una comida típica griega, el soulaqui, de puerco. Y también un pescado que es muy típico griego. Es delicioso. Con una vista espectacular que ustedes pueden observar. Para todos los amantes de Santorini, estamos en Ia. Gracias. 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 Gracias.